Ana, más conocida por la docina traidora de José Ortega Plano, ha acudido al plató de Sálvame para denunciar que el programa le haya bautizado con ese nombre. Además de zanjar este asunto, se ha enfrentado en directo con Kiko Jiménez, a quien ya conocía por la relación que mantuvo con Gloria Cámara. El tertuliano ha opinado que la vecina de Costa Ballena solo quería el dinero fácil, y por eso había montando todo este escándalo. Además, ha revelado que cuando iba a la casa del explorero para estar con su expareja le intentaba presentar a su hija, me quería endiñar a su hija para ver si se hacía famosa la cría. Como era de esperar, Ana ha negado a cada una de las palabras del colaborador el formato de la fábrica de la tele. ¿No te da vergüenza? Verano tras verano hablando con la prensa y filtrando información falsa. Además, porque lo que estás diciendo de Ana María Aldón es todo falso, terminó por zanjarle el excontestante de Superviviente 2017. En ese momento, la invitada se ha levantado de la silla muy enfadada para enfrentarse al tertuliano, eso es mentira tuya como todo lo que cuentas aquí. La discusión ha hecho que Ana perdiese completamente los papeles, a ver si te manda Dios un castigo por las mentiras que estás diciendo. Este comentario provocó que Marta López interviniese porque creía que había sido demasiado. Además, recordó que ella había confesado que había dicho alguna mentira. Vecina traidora y embustera, volvía a atacar el tertuliano. Este comentario la volvió a descolocar completamente, haciendo que cogiese la cartera e intentase pegar al colaborador, tú eres un aprovechado. La vecina traidora le tira agua a Kiko Jiménez al ver ese comportamiento, Adela González la regañó por haber sobrepasado los límites e intentar pegar a un compañero, usted tranquilizase. Por si fuera poco, la invitada al espacio de media se ha demostrado su olfado tirándole un vaso de agua encima a Jiménez sin miramientos. Cuando Terelu Campos le exigió que pidiese disculpas a su compañero, hizo un corte de mangas y se dio la vuelta para abandonar el platón rumbo a casa de Gloria Camila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!